Ok, quiero hacer una alerta más para el día de hoy porque miro un excelente, primero voy a borrar todo esto para enseñarles miren el dólar contra el yen, primero está en una tendencia bonita al sister miren aquí la tendencia al sister, esta es la línea externa ok, miren como hizo si yo pongo aquí el A, el B y tiro un retroceso, boom, regresó al 61% y ahora está yendo a la alza pero miren aquí, como está haciendo un bonito banderín al sister ok, es un wedge al sister y tercero, ok, esta es una señal muy fuerte hizo un outside day, miren como rompió el bajo de esta vela y regresó y rompió el alto, así que hay un punto de entrada fuerte basado en la acción de precio de esta moneda y también el día anterior era lo que se llama un inside day que esta vela se mantuvo dentro de este alto y ahora está rompiendo así que viene una movida masiva en el dólar yen así que vamos a comprarla van a poner su stop abajo de este bajo, así que abajo de 1.23.32 ok, 1.23.32 así que pongan este trade vamos a ganar bastante dinero esta semana con nuestras alertas si quieren una semana gratis de nuestros alerts para probar y ver cuánto dinero ganan con nuestras alerts vayan a my me pueden contactar a mi en facebook pero si quieren la semana gratis tienen que ir a myfxti.com regístrense aquí gratis y reciben una semana gratis éxitos y nos vemos